Tranquila Es que esta tranquila ahora pues Si no Esta todo mas que bien Pero a Marquillo yo lo macho, por cierto A Marquillo se esclachon porque el chabon flashea que subio porque vos me salvaste a mi Y ahi se esclachon Como va a decir lo que dijo, es un pelotudo Ayer cuando entré con la cosa me dijo, despues por la conversa y tengo que pelear Y no quedo ahi Yo no lo voy a buscar para hablar porque se enojo por una gilada Y yo aparte disculpa no le voy a pedir Porque el que se enojo fue Pero ademas fue una gilada, que le vas a pedir disculpas por hacer un chiste Cuando entré a la casa yo estaba en esa postura De decirlo, no quiero bondir con nadie Si yo vine aca a acabar media risa voy a estar re pocos dias Y me voy a acabar la risa Cuando vi que no me iba dije loco para No me metas mas en el culo Y me entre dale 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 Vamos a ver que pasa Aparte estamos muy ciegas Osea esto no se te va a poner picante Ya se Y yo me la imagino si decía Eugenia hablando mierda Y haciendo pancartas Para saquen a Andrea de la casa Me la imagino Porque el resto La vida me tiene Me tiene aca Y esto lo viene ahora Entonces no te hagas la pelotuda Porque yo estoy enojada por algo que dijo ella Porque esta enojada conmigo Que te pensas que no me lo trae a pensar De decir loco y porque estas enojada conmigo Porque tanta ira conmigo Loco se quedo nominada y no me saludo a mi Y me saludo asi Loco vos te pensas que quedo nominada por mi voto nada mas Quedo nominada porque era nominada para la persona Bata corta la bolsa Dejame joder Osea loco yo tengo la culpa que hay que quede nominada Cuando yo quedo nominada porque hay Se lo toma mal se victimiza Vos quedas nominada lloras patalías Luchas Dejame joder Que esta muy tranquila Yo voy a estar muy tranquila Porque espero que se vaya el domingo Y si no se va tambien Hay que estar tranquila Jala tranquila ¿Sabe que se hace medio dificil? Es que yo estoy que se va a ir Yo se que se va a ir porque todas esas cosas Muchas cosas boludo No van a pasar por esto Yo se que no van a pasar por esto Tranquilito Hay que jugar tranquilo Porque ahora ellos te quieren hacer saltar a toda costa Ya lo se A vos, a mi, a todos Yo me... El Emi, el Emi El Emi es un pito re bueno boludo El Emi es un amigo mio El Emi es un conocido El Emi es un copado Y el flaco lo... Bueno... Lo van a querer hacer saltar también Pero el flaco le va a chopar la peja Porque tiene unas pales encima del flaco ¿Viste? Terrible El dia que estaba hablando acá Es que yo le dije Mira loco Yo no soy las unicas dos personas Que realmente confía en la casa Osea No, porque yo le dije Yo me estaba abriendo Y dije Vos no te das cuenta Y yo todo el tiempo con Emi Y con... Y con Eduardo Y me dijo Mira acá la única persona Que le tiene que tener confianza Es al gordo A Emi no me dijo Como diciendo Y viste cuando ya te vienen Crear las dudas Y dije loco No me vas a venir con esa ¿Entendés? No... Y está todo bien Obvio Vos o vos sos el gordo Lo que yo le decía ayer a Soledad Yo le dije Bueno mira A mi le digo También me trajo replantear un montón de cosas A mi cuando el gordo me salvaba Digo yo Le digo loco Le dije loco Le dije loco Le digo ¿Por qué es así? Le digo Le digo Yo estoy al lado de la buena gente Le digo Ya está Le digo Yo sé que ellos cuando salgan No se van a ver con nadie Acá las parejitas No hay más parejitas No hay más nada Que amigo Que hay que este Que el otro No hay más nada de afuera Olvidate Yo sé que en cambio Yo, vos, Mariana Sele O sea Se van a subiendo afuera Ahí está Y ahí está la diferencia de personas Ahí murió Ahí está la diferencia de personas A mi ahí murió Con esa persona y fue Porque somos buena gente ¿Entendés? Y es así Le digo Es así Yo sé quién es buena gente acá adentro Y quién no Yo no digo que afuera sean malas personas Quiero pensar que es un juego Quiero pensar que ellos vienen a jugar Y me pareció álvaro Ahora, si sos hacia afuera Manejate, hermano Te va muy mal en la vida O sea, está todo bien Ah, sí Pero, fíjate Acá ya Ya a partir del domingo Ya Ya se olvida que hay Que hay buena onda Y todo, ¿no? Porque ya entramos A que es un juego Ya hace rato entraron A que es un juego Lo que pasa es que llevo Somos dos pelos Dos pascualitos No, boludo No, boludo Que no sé que estamos Salticando por ahí, boludo Después de cuando ves Son una banda No te das cuenta, boludo Pero ahora que estás quedando a poquito Yo me di cuenta, gordo De que me metían el primer palo en el culo Te das cuenta que... Sí Sí Pero, ¿sabés qué? Esto yo... Lo tomo compás ¿Por qué? Porque tengo... Al lado tengo una gamba, boludo Que es re grosa del flaco Que el flaco me pone... Yo no Me pone 60, 500... 500 mil paños de agua fría, ¿no? El chabón... Porque el flaco es un relajado El flaco la niña Es un relajado Es un relajado Ya lo sé Vos sos el único que adentro Vos y los alemanos Son los únicos que saben Que es lo que pasa Realmente Realmente Y yo le decía de grande Le digo loco Y el grande ¿Sabés lo que le diga loco? ¿Toy podría que se busque? La excusa me dice Andréa Yo lo veo ¿No me lo digas? Y me dice Ay bueno loco Qué bueno Que me den la razón ¿Entendés? Porque... Todo el mundo te dice ¿Vos sabés qué mal me sentía? Le digo loco Le digo grande Hasta me dicen que todos aquí Por mi culpa Le digo Llega un momento En un momento Si sea en cuestión El segundo Te cae la duda Y decís loco Y yo le digo No es por eso Vos te dicen una cosa Y me dicen otra Y te quieren crear dudas Hasta con la gente Que te regues al lado ¿Entendés? Y vos realmente Y le digo Y lo peor de todo Es que realmente lo logras Pues yo te juro loco Yo viste Cuando empezás a decir loco Yo de a poco Fui abriendo ¿Entendés? Yo sé que A la gente que se estaba refiriendo Y es más En un tiro Me quiso tirar la duda Para Emi Cuando me dijo Me dijo Emi no El gordo Emi no Así como diciendo Emi Estar con nosotros ¿Entendés? Vos O sea El único que te podes apoyar Es en el gordo Me dijo Como diciendo Y yo digo Uy Estoy más Hola Que pino Genial No Pero yo lo decía Ayer Loco a mi Yo tengo un groso al lado ¿Eh? Yo tengo un groso al lado Yo tengo una pierna Loco gordo Yo con que te llega Vos solo de acá adentro Que sé que no vas a ser el único Ya trae Estoy más que contenta Y yo que se van a llevar No hace nada Ahora que te ponen Con tranquilidad No hay que dejar todo Yo dejo tus manos Y muy tranquilo estoy El grande me Me ponen Pero me carga Siete baterías de esas Que no dan Por día Chao Es que el grande es un groso Yo sabía que ibas a hablar con el grande Y te iba a calmar Ah grande Era lo que necesitabas Era Era el remedio a tu enfermedad El grande me convence De cualquier manera No tengo No le puedo decir que no al chabón ¿Entendés? No es que hay algo Capaz que el grande me dice Me entra el chamullé Me dice Te tenés que poner En bolas en el patio Y el grande lo hace Me entra Me entra Me entra El chabón me Me entra por todos lados No es que me hago duro Me entra No tengo ningún problema El grande es el grande 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 Es así Eh Yo Mira yo el día que quede inuminada correcto Yo te juro Ante la duda de irme Entré al confesionario Y le dije Mira grande Yo no sé si me voy o me quedo Pero si me llego a ir Lo único que le quiero decir es que Es gracias loco Porque si yo no pese por vos Yo estaría acá en esta altura Ya me he tocado finito Porque O sea Porque es así Porque Las primeras semanas yo no me hallaba loco Yo estaba acá adentro loco Y Yo sentía Tiroteo de todos lados Y es lo que yo le decía loco Yo andaba con un escudo De acá De acá De acá Llegó un momento que lo tiré Y empecé a tirar tiro para todos lados Pero entre que yo le ponía un tiro a uno Me venían 50 bales Me cagaban así Era así que corta la hocha Entonces Mucho no me servía ¿Entendés? Siempre salís perdiendo Porque son más Es así No le pasa la Es así Es que hay que tomar las cosas con calma Muy tranquilo No hay que hacerse problema Pero el grande me decía Yo lo veo Andrea A mí me lo decís Yo lo veo Me decía Y yo decía Goya 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 El grande la tiene re clara ¿Qué? El chabón la tiene re clara